Hoy amigo, Cristo te ama, ven a Él Aleluya Si estás sufriendo por las penas de este mundo Si estás llorando porque todos te han dejado Ahora mismo te presento a Jesucristo Él nunca te traiciona, Él nunca te abandona Es un buen amigo, nunca te abandona Aunque estés caído, extiende su mano Para levantarte, aunque estés en pruebas y tribulaciones Él está contigo, para sostenerte con sus manos benditas Ese se llama Jesús El mejor amigo, que nunca te deja Aunque estés en dificultades, aunque estés en tribulaciones Él está contigo Por eso, búscale mi hermano y mi amigo Cuando el mejor amigo, ya te ha abandonado Y hasta tus amistades, la espalda ya te han dado Él está de frente, mirándote a los ojos Diciendo estoy contigo, no te desanimes Es un buen amigo, nunca te abandona Aunque estés caído, extiende su mano Para levantarte, aunque estés en pruebas y tribulaciones Él está contigo, para sostenerte con sus manos benditas Dios mío, nunca te aplastала